Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva presentación de un libro de Editorial Usach de la Universidad de Santiago de Chile. En esta ocasión tenemos un libro que es muy importante para nosotros y la ocasión también lo es porque hoy 4 de septiembre se conmemoran 50 años de la llegada de Salvador Allende a la presidencia del país, dando inicio a la unidad popular, la que significó una promesa de cambio para inmensos sectores de la población, mientras para un grupo del país resultó un movimiento social que debía ser reprimido. Justamente sobre esa dicotomía nos habla este libro de Alain Touréne que presentamos hoy, Vida y Muerte del Chile Popular. Se trata de un diario sociológico en el que el autor escribe diariamente los sucesos ocurridos en nuestro país en plena unidad popular, desde julio de 1973 hasta pocas semanas después del golpe de Estado. Para analizar su contenido, así como temas que tengan relación con esta etapa de la vida política de nuestro país, tenemos el honor de contar con la presencia de la académica de nuestra universidad, Cristina Moyano Barahona, el ex ministro Jacques Chonchol y el doctor Joan Garcés. Cristina Moyano es licenciada en Educación en Historia y Geografía, magíster en Historia, Mención Historia de Chile por la Universidad de Santiago de Chile, obtuvo el doctorado en Historia, Mención Historia de Chile por la Universidad de Chile y realizó el postdoctorado en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Ha publicado libros como Mapu o la Seducción del Poder y la Juventud de 2009 y el Mapu en Dictadura del 2010 y ha contribuido propositivamente a la discusión historiográfica actual con textos como Historia del Tiempo Presente, Tiempo Histórico, Memoria y Política como Desafíos Disciplinarios y Memorias Militantes, Aspectos Metodológicos para Construir un Análisis de las Redes Militares Militantes, perdón, en la izquierda chilena durante la dictadura. Hola Cristina, bienvenida a esta presentación. Hola Galo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. También tenemos como invitado al señor Jack Chonchol. Jack Chonchol es un agrónomo y político chileno. Durante la presidencia Eduardo Frei Montalva asumió en 1964 la vicepresidencia de INDAP donde le cupo la responsabilidad de dirigir en gran medida el proceso de la reforma agraria participando activamente en la redacción de la ley correspondiente. En 1969 renunció al INDAP y contribuyó a formar el MAPU Movimiento de Acción Popular Unitario. Al llegar a Allende a la presidencia es designado ministro de Agricultura. En ese puesto profundizó el proceso de reforma agraria. En este libro aparece mencionado en numerosas ocasiones como protagonista. Y por eso le damos la bienvenida al señor Jack Chonchol. Hola Jack, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted. Nuestro tercer invitado, también aparece mencionado en este libro, se trata del doctor Juan Garcés, quien se conecta a esta presentación desde España. Juan o Joan Garcés se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el Diplomé de Tute Supérieur de Sciences Po en 1967, el doctorado en Ciencias Políticas en la Sorbona en 1970. Cuando Salvador Allende fue elegido candidato de la coalición de Unidad Popular a la presidencia de Chile en 1970, invitó a Garcés a ser su asesor personal. Garcés ha publicado, entre otros, los libros en 1970, la pugna política por la presidencia de Chile, Chile, el camino político hacia el socialismo, ambos de 1971, desarrollo político y desarrollo económico, los casos de Chile y Colombia en 1972, el Estado en el gobierno de Allende en 1973. En 1999, Juan Garcés recibe el Premio Nobel Alternativo por sus continuos esfuerzos en poner fin a la impunidad de los dictadores. En 2000, el presidente de la República de Francia honró a Garcés con la orden oficial de la Orden del Mérito de Francia. Bueno, se cayó Joan en la conexión, así que vamos a esperar que se reconecte, pero quiero decir que para mí es un gran honor tener la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación y para no extenderme más me gustaría que tomaran la palabra y nos dijeran algunas palabras. No sé si a Cristina le gustaría comenzar con su presentación. ¿Yo comienzo? Sí, por favor. Ok. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a presentar este libro. Tengo el honor de compartir este espacio con dos protagonistas de la materia que trata este libro. Ellos pueden hablar con la propiedad y autoridad que tienen los testigos y los actores de una época. Yo lo haré desde mi condición de historiadora, que aún no había nacido para esos años, pero cuya memoria está llena de esos emblemas de lo que significó el proyecto de la Unidad Popular y su triste corolario que fue el golpe de Estado. Yo soy hija de la dictadura, en una sociedad donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, donde no había libertad de expresión, donde hacer política implicaba riesgos muy altos que incluían la posibilidad de perder la vida o la expulsión del país. Me crié en una sociedad que se transformaba profundamente al aledo de las medidas neoliberales, de las siete modernizaciones y que vio cómo se derrumbaban los proyectos históricos de alternativa al capitalismo. Soy parte de esa generación que escuchó por cassette el último discurso de Allende y que ha visto que, más tarde de lo que esperábamos, finalmente parece que se han abierto las grandes alamedas por donde marcha el pueblo libre que hoy exige fin a un modelo de exclusión, de inequidad, de estado mínimo, de alta desigualdad y cuyo principal resabio autoritario es una constitución hecha en 1980 y que en octubre, por primera vez en nuestra historia, parece que podemos cambiarla democráticamente. Voy ahora a los valores de este libro, que insisto, miro como historiadora y no como testigo. Este libro de Alain Touraine, sociólogo francés que vivió en Chile durante una parte de la Unidad Popular y que había estado realizando estudios de campo unos años antes en el marco de su investigación sobre trabajadores en sociedades de capitalismo dependiente, es un tipo de género que se denomina diario intelectual. De un hombre que sabía, estaba viviendo un proceso histórico inédito. Está escrito como un conjunto de notas que parten del 29 de julio y que llegan hasta el 24 de septiembre de 1973. A un mes del tanquetazo, hasta la muerte de Neruda, pasando por el gris día del 11 de septiembre y su salida de Chile con un sentido adiós, escribe Touraine hacia el final de su libro. Hay que partir. No hay nada más que pueda hacer aquí. Un mundo y una espera se han derrumbado. Debemos pensar desde hoy en la lucha que comienza, en el esfuerzo de un pueblo por recuperar la libertad. Voy a resaltar tres ideas que le dan valor a un libro como este. La primera de ellas tiene que ver con una reflexión epistemológica. Este libro está escrito al calor de los acontecimientos, día tras día. Es posible entrever que aunque a un mes del tanquetazo y estando en el ambiente, el aroma de un golpe de Estado o de una guerra civil, la historia de la unidad popular no estaba preescrita. No tenía una linealidad teleológica. Hubo posibilidades de otras historias y algunas de ellas están planteadas como preguntas por Touraine. Creo que ese relato que culmina con su salida y que dispone de unas notas cronológicas escritas posterior al primer registro del acontecimiento, en los que el autor vuelve a repasar el significado de esos acontecimientos, que no siempre estuvieron encadenados como causa-consecuencia, son un gran valor para pensar de otra manera la historia. Aquí hay un análisis sociológico que convive con el de un intelectual militante, que se resiste a la idea del golpe, que ordena los hechos para darle sentido explicativo y que no deja nunca de indicar que siendo una posibilidad certera, jamás imaginó la forma abrupta del fin de la unidad popular y de la brutalidad del golpe. Así lo indica en la página 232 de este libro. Cuando pensamos la historia como una linealidad teleológica, tendemos a encadenar las historias desde sus finales y olvidamos la potencia de los acontecimientos como generadores de otras alternativas, de caminos que pudieron transitarse y que quedan como potencias en las experiencias y en las propias narrativas sobre nuestro pasado. Este es, para mí, el primer valor de este libro. Nos muestra las potencias que quedaron en la historia y no solo el final fúnebre del 11 de septiembre. El segundo valor de este libro es que es posible distinguir la gran lucidez que tiene Turén respecto de una serie de análisis que posteriormente se han puesto en discusión sobre la unidad popular. Hay al menos cuatro tesis sustantivas que vale la pena recuperar por lo temprano de su exposición. La primera tesis sobre la unidad popular es que este proceso experimentaba una revolución por arriba, como lo dice otro historiador, Peter Wynne, más lenta e institucional y una revolución por abajo que demostraba la autonomía relativa de ciertos sectores populares que pedían y realizaban acciones para correr los cercos, para tomarse empresas, formar cordones industriales, organizar huelgas que hicieran pasar empresas al área de la propiedad social, entre otras. La razón de esta tensión no se encontraba solo en la conformación de una coalición electoral que tenía fuerzas políticas como el PC, particularmente, y Allende, más partidarios de respetar los tiempos de la institucionalidad y otras más radicales como ciertos sectores del PS, un sector del MAPU y del MIR que potenciaban el sobrepasar lo legalmente posible. Turén va más allá de eso y ve en esta tensión una clave poco explorada, incluso hasta hoy, la gran heterogeneidad de la clase obrera en un país con un modelo de desarrollo capitalista dependiente, lo que generaba distintas formas de conciencia de clase y por ende adhesiones ideológicas también distintas. La segunda tesis es una que se opone a un análisis que se ha vuelto casi un sentido común en nuestro país, propuesto por Mulian y Garretón en sus textos socio-históricos respecto de que durante la unidad popular se habría producido una imbricación entre lo social y lo político única en la historia de Chile donde habría primado más una tendencia a la unión que a la separación. Turén no debate con ellos porque ni Mulian ni Garretón habían escrito esos textos cuando Turén escribió este libro. Esas fueron lecturas que se hicieron desde fines de los años 70 y en los 80. Pero resalta algo que le parece a él propio de la vida chilena en el socialismo y es que el movimiento popular y su expresión política dice Turén solo coinciden parcialmente y cito el movimiento popular nunca se reducirá a ser solo una fuerza de apoyo a una estrategia política. Entonces parece al menos para Turén testigo de esos años que esa imbricación no era tan evidente que existía una relación tensionada de acompañamiento a veces de autonomía en otros momentos. Planteé al autor vinculando esta tesis con la primera que yo mencioné que y cito la parte socialmente más movilizada de la clase obrera no es ni la más central económicamente ni la más importante políticamente porque es la más numerosa. Esta disociación de los papeles económicos políticos y sociales conduce a una mezcla de conciencia de clase y oposición popular que caracteriza al movimiento actual donde hay una mayor conciencia de clase no es el instrumento de una acción política. La tercera tesis sustantiva de este libro refiere a la necesaria distinción que debe hacerse sobre la vía chilena entre el control del gobierno y el control del Estado. La unidad popular dice Turén sólo alcanzó el primero y no logró el segundo. La mejor expresión de ello fue su relación con las otras fuerzas políticas particularmente con el centro y el parlamento y por cierto la importancia que van a adquirir cada vez más en los días que le escriben los militares que terminan ingresando al gobierno. Dice Turén al respecto y cito el ejército quiere ante todo su propia salvaguarda símbolo y garante de la autonomía del Estado. Esto es lo esencial que implica dos tipos de observaciones por un lado el respeto al Estado significa un cierto acuerdo entre las fuerzas políticas que controlan varios sectores del Estado. La unidad popular tiene el gobierno la DC controla el parlamento los tribunales y la controloría están más cerca de la oposición. Por último quiero terminar con las razones del golpe algo que Turén califica como no como una derrota sino como un fracaso dos conceptos derrota y fracaso que van a originar respuestas y acciones políticas de la izquierda post 11 de septiembre la del fracaso se vinculó con las autocríticas más radicales y que originaron las transformaciones profundas de la izquierda socialista después del golpe de Estado indica el autor respecto del golpe pocos días antes del golpe analizaba yo dice Turén las razones de la crisis el fracaso decía no se debe a unos errores agrego que no se explora únicamente por la resistencia de las instituciones se debe a la ausencia de un poder fuerte la transformación de una sociedad debe ser dirigida puede serlo por una clase dirigente por un partido revolucionario o por un Estado en Chile no fue dirigida por nadie yo defendía dice Turén pues la posición siguiente en la situación chilena la acción de las fuerzas sociales principales de los movimientos sociales está necesariamente poco integrada ya que depende a la vez del conflicto de clases de la lucha institucional y del populismo revolucionario esta multiplicidad es la consecuencia de la situación de dependencia que produce la marginalidad y la exclusión por lo tanto el populismo paréntesis revolucionario o por el contrario heterónomo y autoritario y que cierre paréntesis y que produce también un espacio político institucional autónomo puesto que el poder económico es del extranjero lo cual favorece un sistema político irresponsable hecho de presiones de redistribución de intervenciones sociales y culturales de ahí la importancia muy grande en Chile de la institucionalización de los conflictos sociales y esa última frase cuán relevante y cuán importante resulta hoy para nuestro propio presente contingente sin duda este es un libro que debe ser leído por su mirada crítica testimonial y desgarrada de un intelectual militante que fue tan relevante en la formación de varios sociólogos que recurrieron a él en el exilio y que permitió con su formación repensar varias categorías sobre los movimientos sociales y la acción colectiva en el Chile de los años 80 pero claro esa es una historia que Turén no imaginaba cuando dejaba Chile un 24 de septiembre de 73 pero dejó una elección para que las demandas sociales y los conflictos que emanan de ellas lleguen a un buen destino deben institucionalizarse muchas gracias perdón gracias estamos esperando muchas gracias doctora Moyano creo que mi agradecimiento anterior no se escuchó y estamos pronto que se conecte el señor Garcés pero mientras eso ocurre le voy a a dar la palabra al señor Jack Chonchol para que nos pueda contar su apreciación sobre este libro por favor Jack muy bien muchas gracias bueno este libro vi muerte en Chile popular de Alain es creo un testimonio muy importante del último tiempo de los últimos meses yo diría del gobierno de Salvador Allende y hasta que se produjo el golpe que todos conocemos Alain Tujen tiene una vieja relación con Chile por los que no lo saben él hizo su tesis para recibirse sociólogo con un estudio de los mineros del carbón de Lotte y Schwager y de los trabajadores del acero de Huachipal posteriormente se casó con una chilena que lo acompañó toda su vida hasta que desgraciadamente murió hace algunos años y tiene hijos medio medio francés en medio de chileno inclusive una hija de él Marisol fue ministra de educación en el gobierno de François Salvador Allende pero siempre se preocupó mucho de los problemas de los movimientos sociales no solamente en Europa siguió muy de cerca por ejemplo todo lo que fue mayo del 68 y los movimientos estudiantiles y también vino frecuentemente de Chile y América Latina donde prácticamente estudiaba los movimientos sociales en distintos países este diario lo hace muy valioso no porque no lleva los acontecimientos día a día pero cada cierto tiempo haciendo una reflexión de tipo sociológico que me parece muy interesante por ejemplo hace un análisis muy importante de la actitud del presidente Allende de los partidos que lo apoyaban comunistas socialistas Mapu y C y de la oposición política de seis partidos nacionales así como de los movimientos gremiales camioneros comerciantes profesionales liberales además del extremo de derecha que desde el comienzo trató prácticamente de que no ni siquiera pudiera asumir el mando incluye también análisis de las contradicciones entre las fuerzas armadas donde por ejemplo el general Prats y el almirante Montero eran partidarios de tal como Schneider que fue asesinado anteriormente de respetar la constitución y el rol profesional de las fuerzas armadas y por otro lado grupos en la marina y en la aviación que eran más bien de tendencia golpista todo eso lo señala de una manera muy importante a medida que va pasando el tiempo va relatando los distintos acontecimientos que se van produciendo quiero por ejemplo señalar algunos casos el 21 de agosto estima en su diario que son posibles dos hipótesis o la estabilización del ejecutivo preparándose para abordar los problemas económicos y sociales existentes que eran graves o bien una descomposición del gobierno dividido entre fuerzas opuestas la multiplicación de los actos de violencia y el cambio y la presión hacia la intervención de las fuerzas armadas señala también lo que fue la presión internacional de los Estados Unidos que desde el comienzo del gobierno eso no está formando parte del diario pero lo recuerda en algún momento dado que trató constantemente de hacer caer del gobierno el 29 de agosto por ejemplo analiza los opositores del gobierno que hasta ese momento actúan sin unidad es el caso de la democracia cristiana y el partido nacional la burguesía chilena los gremios de la clase media las organizaciones terroristas como Patria y Libertad y una parte importante del ejército según Tujen las tres áreas en que el gobierno de la Unión Popular había logrado un cambio revolucionario eran la nacionalización de las grandes minas y otros minerales propiedades extranjeras el poder económico de la gran burguesía empresarial y la propiedad agrícola otras transformaciones constituyen la revolución chilena el 30 de agosto poco antes del golpe hace un análisis de las contradicciones entre el partido comunista y el partido socialista y afirma que el sistema político de la UPE está entrando en una crisis económica y así sucesivamente podría leer muchos otros casos pero creo que sería los que quieran leer el libro me parece que lo podrán hacer de una manera mucho mejor que yo vale la pena recordar que este libro estuvo en Chile desde el año en el año 73 hasta poco después del golpe de Estado hasta el 24 de septiembre y este diario lo publicó en Francia a fines del 73 como libro y solamente después casi de 50 años gracias al esfuerzo que ha hecho la Universidad de Santiago lo van a conocer los chilenos van a tener la oportunidad de leerlo en castellano porque indudablemente él lo escribió en francés ahora al final dice Chile está entrando en el mundo más duro del desarrollo industrial capitalista desde la AEC al OPE la ruptura no fue total todavía estamos en el camino estábamos en el camino de la rechunción hoy día estamos entrando en el camino de la acumulación y de la represión empresarios empresas extranjeras estados represivos aquí están los nuevos líderes que se están presentando recuerdo por último que a lo largo del libro hay una serie de referencias a otros países de América Latina que Turén conoció bien las experiencias de Brasil de Perú de Venezuela en esa época digamos etcétera etcétera y al mismo tiempo referencias culturales una cosa que me llamó mucho la atención le encantaba ir a la peña de los parras y habla mucho de la violeta parra y de Ángel Parra y así va mezclando reflexiones sociológicas a reflexiones culturales y a lo que era el Chile en esa época poco después del golpe de estado hacia fines de septiembre se fue a Francia definitivamente y es ahí donde pudo publicar este diario que hoy día vamos a conocer los chilenos gracias a la Universidad de Santiago a la cual le agradezco mucho lo que ha hecho en este sentido muchas gracias Carlos no le oigo ¿usted me oye a mí? sí ahora sí lo escuchamos sí dígame muchas gracias Jack por su lectura para nosotros bueno ha sido un honor publicar este libro que creo que no había circulado antes en Chile a pesar de que había una edición mexicana del año 74 pero digamos que creo que muy pocas personas pueden haber tenido acceso a esa publicación dada las circunstancias en Chile por fin tenemos una conexión estable con el señor Joan Garcés así que vamos a aprovechar para que por favor nos cuente su lectura del libro en primer lugar muy contento y agradecido a la iniciativa de poder tener la oportunidad de conversar con ustedes de reencontrar a Jack y verle un fuerte abrazo desde la distancia lamento mucho no haber podido escuchar bien a la profesora Moyano por problemas técnicos de modo que tengo que concentrarme en la exposición de lo que se refiere al libro de Alain Toubaill Toine es un sociólogo francés que domina el espacio sociológico de su país y de Europa a mediados de los años 60 y 70 precisamente su reflexión sobre Chile cubre el último periodo el último trimestre pero en ese análisis se observa la calidad del estudio que a su vez tiene antecedentes hechos anteriormente en investigaciones sobre Chile y es de advertir la agudeza con la cual percibe el movimiento de las distintas fuerzas y de los distintos sujetos que se están moviendo en el escenario chileno en esos meses cruciales advierte el bloqueo institucional en el cual había sido sumergido Chile como consecuencia de una voluntad manifiesta por parte de los sectores de la oposición que querían bloquear el proceso chileno y derrocar al gobierno el estudio en los últimos tres meses pero hoy estamos conmemorando el 50 aniversario de la elección del gobierno de la unidad popular y si bien se mira esos tres últimos meses están de una forma digamos embrionaria ya en los dos primeros meses del gobierno de la unidad popular es decir cuando es elegido por mayoría en votación directa la candidatura de la unidad popular el día 4 de septiembre mañana harán 50 años una semana después el dueño del mercurio se encuentra en Washington hablando con el secretario el asesor de seguridad de seguridad nacional de Estados Unidos Kissinger y el presidente de Estados Unidos el republicano Nixon pidiéndole un golpe militar en Chile para evitar que el resultado de las elecciones del 4 de septiembre pueda permitir que dos meses después de acuerdo con la constitución Salvador Allende pueda ser presidente y el golpe fracasó en ese golpe estaban implicados Estados Unidos y quienes lo apoyaban dentro de Chile movilizaron nada menos que al jefe de la guarnición de Santiago el general Camilo Valenzuela del ejército de tierra al comandante al jefe de la fuerza aérea al comandante al jefe de la marina y al director general de carabineros estoy hablando del mes de octubre del año 70 entonces simultáneamente el gobierno de la democracia cristiana y concretamente el ministro Zaldívar lanzó una campaña de desestabilización financiera de corrida bancaria para provocar la crisis económica que culturalmente justificara la conspiración militar y ese y todavía el presidente no había asumido de manera que ahí se ve ya en las primeras semanas esa voluntad de impedir que el pueblo chileno lleve adelante el proceso histórico que culminaba en esas elecciones del 4 de septiembre ¿por qué fracasó el golpe de octubre de los 70 y por qué se ganó el golpe en los 73? En el análisis de Turén se ve claramente el mes de agosto lo estudia con detenimiento el debate que hay el retorno de la derecha y que también la democracia cristiana en ese momento dirigida por el sector conservador de Eduardo Frei y de Patricio Aywin de empujar a los militares a derrocar al gobierno y se ve lo mismo que se observó en octubre del año 70 la resistencia interna dentro del ejército a dar el golpe el año 70 quien se enfrentó al precio de su vida con los golpistas fue el comandante en jefe del ejército general Schneider en el mes de agosto del año 73 el comandante en jefe del ejército se opone al golpe y mientras el comandante en jefe fue leal al gobierno el gobierno pudo hacer frente a las distintas conspiraciones si en el año 70 en octubre del 70 en vez de estar Schneider al frente del ejército hay una persona dispuesta a pregarse a las presiones de la derecha chilena de la campaña mediática del mercurio y a la acción encubierta de Estados Unidos el golpe hubiera triunfado en el mes de octubre del año 70 en el 73 yo esto evidentemente lo viví junto al presidente los dispositivos militares de protección del gobierno en agosto están plenamente operativos no solamente el ejército es leal sino que el mando de tropas en Santiago lo tienen generales llamados en aquel momento constitucionalistas es decir partidarios como decía Schneider de que se respete el juego de las instituciones el mando de tropas en Santiago lo tenía en el año 70 he dicho antes Camilo Valenzuela general golpista pero en la primera mitad de agosto 73 los jefes que tienen mando de tropas en Santiago son el general Sepúlveda y el general Piqueringue y mientras los jefes militares con mando de tropas en Santiago respaldan al gobierno no puede haber golpe en Santiago pudiera haberse dado un amotinamiento de un regimiento aquí o allá pero la estructura de mando jerarquizada del ejército operaba y lo hubiera sofocado como sofocó otras intentonas que hubo a lo largo de esos tres años de gobierno de la Unidad Popular El drama de Chile es que el día 22 de agosto 23 de agosto el comandante en jefe general Prats está enfermo con cuarenta y tantos grados de fiebre y en ese momento se enfrenta a una digamos indisciplina interna de generales que en el léxico argentino le llaman generales Olivetti generales que no tienen mando de tropa y que se solidarizan con las mujeres de esos generales que han ido a la casa del general Prats postrado en la cama a insultarle en ese momento se produce dentro del estado mayor del ejército una división y los que tienen mando de tropa se alinean con el general Prats de forma que Prats entra en crisis emocional y presenta la dimisión al presidente con el argumento de que su dimisión podía ayudar a mantener la unidad del ejército y la preocupación del presidente a lo largo de todo el gobierno y eso lo detecta perfectamente a la Antoguena es mantener la dinámica de la institucionalidad dentro del marco constitucional yo entré en el despacho del presidente unos minutos después de que saliera el general Prats y el presidente me explicó que estaba moralmente emocionalmente derrumbado el general Prats y que en esas condiciones no podía mandar al ejército y por esa razón le aceptaba la dimisión y en ese diálogo que hay entre el comandante en jefe divisionario y el presidente Allende le pregunta bueno ¿cuál de los generales que está apoyando al gobierno detrás suyo puede garantizar más y mejor la disciplina del ejército? y la respuesta fue este general el jefe de Estado Mayor si Prats en ese momento hubiera dicho en vez de este hubiera dicho este otro este otro hubiera sido el presidente porque Allende tenía la autoridad reconocida y aceptada dentro del ejército de nombrar y remover al comandante en jefe dos semanas antes había unos días antes había destituido al comandante en jefe de la fuerza aérea por pruebas de deslealtad y es el momento crucial cuando Prats se retira los dos comandantes los dos generales que tenían al mando de tropa en Santiago que yo he mencionado antes Piquelin y Sepúlveda dan un paso atrás y dimiten y ese es el momento en el cual la línea de defensa del gobierno entra en una nueva situación no obstante todavía en esos días el sucesor de Prats está dando pruebas de lealtad y el cambio en la jefatura en la posición del comandante en jefe se produce en el fin de semana anterior al golpe de manera tal que el libro de Alain Thouren lo dice expresamente un golpe de sorpresa sorpresivo y efectivamente fue sorpresivo porque fue un golpe por la espalda es decir el que conocía las líneas de defensa del gobierno frente a la conspiración en marcha da el golpe por la espalda de ahí que se desarrollara como se desarrolló pero a su vez yo debo indicar que Chile tenía perfectamente la posibilidad de resolver la crisis política e institucional y económica que estaba viviendo con pleno respeto de los mecanismos democráticos y el trabajo del gobierno en los últimos semanas en los últimos meses va dirigido en esa dirección y Alain Thouren lo contempla en su análisis ¿cuál era el camino del gobierno? En primer lugar buscar el acuerdo con el partido que era eje en el congreso chileno que era la democracia cristiana y en ese sentido tomó iniciativas le pidió al cardenal de Santiago que hiciera de mediación con la democracia cristiana para buscar ese acuerdo y nombró como ministro del interior al señor Briones que era un hombre que tenía buenas relaciones con la democracia cristiana y que la noche anterior al golpe en la última reunión en que ya estábamos presentes el ministro del interior Briones el ministro de defensa Letelier el presidente Allende y el director de televisión nacional Augusto Olivares y yo Briones llegó diciendo aquí tengo el acuerdo de la democracia cristiana es decir había un principio de acuerdo entre el ministro del interior y la dirección de la democracia cristiana esa era la primera línea de defensa la segunda línea de defensa era fortalecer la coalición de Santiago en carabineros y en las semanas en las días anteriores 4.000 carabineros de provincias habían sido desplazados a la ciudad de Santiago para hacer frente a una eventual intentona de rebelión la tercera línea de acción era de carácter estrictamente ya dentro de las fuerzas armadas y era pasar a retiro a los 6 o 7 generales que se habían confabulado rompiendo la disciplina en torno a su comandante a jefe y esa decisión de pasarlos a retiro iba a tomarse precisamente con motivo de la junta de calificación anual del ejército que tendría lugar unos días después de forma que en la noche de los 10 al 11 el ministro de defensa de la terrier me comenta si no nos dan el golpe en esta semana ya no nos lo van a dar no nos lo van a poder dar porque iban a ser pasados retiros los generales que estábamos esperando y la cuarta línea de defensa era convocar a los ciudadanos chilenos a las urnas para que decidieran el camino que quería seguir para el país el que le ofrecía el gobierno porque le ofrecía la oposición desde el Congreso de los Diputados y por eso iba a anunciar a las 12 del mediodía al día 11 en la Universidad Técnica del Estado ya tenía convocada la cadena nacional el llamado al previsito y en quinto lugar esa noche el presidente comentó que ya Buscovich acababa de terminar la presentación de las medidas económicas de emergencia para hacer frente a la crisis económica que se estaba viviendo y cuyas líneas principales iban a ser anunciadas en ese discurso de las 12 del día 11 y debo agregar que esa era la posición del presidente de la República pero estaba también compartida dentro de los partidos de la Unidad Popular esa noche del 10 al 11 leyó una carta del secretario general del Partido Comunista el senador Corbalán en que Corbalán abría la posibilidad de contemplar la llamada a una asamblea constituyente que atendiera a la necesidad de adecuar las estructuras del Estado a la dinámica social y económica en que el país se encontraba tras tres años de profundas transformaciones es decir a adaptar la institucionalidad del Estado a la realidad social y económica cambiante del país de forma que la apertura a las urnas sea una forma de referéndum en torno de un proyecto de constitución que ya había sido elaborado por el gobierno desde el año 72 que es lo que estaba más trabajado que el presidente iba a anunciar en su discurso del día 11 de septiembre o inclusive la idea de la asamblea constituyente que acababa de ser propuesta a los partidos comunistas y que todavía no había tenido tiempo de ser trabajada dentro del gobierno de manera que todas esas creaciones conjuntas combinadas desembocaban en dar el protagonismo a los ciudadanos a todos los chilenos para que decidieran democráticamente el futuro de su país lo que sobrevino el 11 de septiembre fue algo digamos nuevo en la historia de Chile nunca en la historia de Chile el comandante en jefe del ejército se ha sobrevado contra el jefe del estado ni lo fue en la época de la colonia ni lo fue en la época de la república chilena jamás y nunca antes en la historia de la marina de guerra chilena un comandante en jefe de la marina había sido destituido por un general rebelde como lo fue en la marina el almirante montero detenido en su casa por un subordinado suyo y jamás en la historia del cuerpo de carabineros un director general había sido objeto de una indisciplina como lo fue ese día 11 por el sexto en la jerarquía que el otro general Olivetti que se llamaba el general Mendoza son hechos fruto de una coyuntura muy específica con unos personajes que se combinan en ese momento y que producen la gran tragedia que Chile ha vivido pero es una tragedia que tiene raíces y hay que verlas analíticamente en el mes de septiembre octubre del año 70 a cuyo 50 aniversario estamos hoy llegando y yo lo sintetizo de esta forma desde que nace Chile como república en 1818 siempre las instituciones chilenas representativas del pueblo chileno en las distintas en las constituciones o la constitución que ha habido desde 1820 todas las constituciones chilenas hasta el año 1973 el control de las fuerzas armadas por los representantes de la soberanía popular y nacional ha sido una constante hasta el año 73 no podía ser nombrado coronel con capacidad de mandar un regimiento o capitán de navío con capacidad de mandar un buque de guerra nadie que no fuera o hubiera obtenido previamente el beneplácito del senado elegido democráticamente por el pueblo de Chile nadie y nadie podía haberse nombrado general si no era por una decisión del presidente de la república que tenía la facultad para removerlo si no contaba con su confianza como hizo Allende en el día 16 de agosto del año 73 como he dicho antes con el jefe de la facha pero observad una cosa vuelvo siempre a septiembre octubre de los 70 en ese interregno que hay en ese momento esa etapa que hay entre septiembre elecciones y octubre que es el voto del congreso pleno que ratifica la primera mayoría de Allende y no la presidenta y Allende es presidente por el voto directo del 4 de septiembre y por el voto del congreso de los diputados el partido demócrata cristiano discute si va a votar o no va a votar Allende presidente en el congreso de los diputados y ahí se produce una discusión muy interesante el ala conservadora de la democracia cristiana le exige a Allende que si quiere el voto de la democracia cristiana en el congreso estoy hablando de octubre del año 70 tienen que renunciar a la facultad presidencial de remover a los altos jefes de las fuerzas armadas esa es la condición y el portavoz de esa condición es el senador Patricio Aigüin la respuesta de Allende senador todavía en ese momento presidente electo fue esta textualmente prefiero antes no ser presidente de Chile que renunciar a una facultad que está en la constitución y que han tenido todos los presidentes de Chile hasta el momento y con ese argumento finalmente la posición de Aigüin quedó en minoría y Allende asumió con las facultades constitucionales respecto del control de las fuerzas armadas por los órganos representativos de la soberanía nacional y popular fijaos año 70 perdón vamos al salto damos un salto al año 1990 el presidente Aigüin acepta ser presidente sin tener el control sobre las fuerzas armadas permitiendo que todos los mandos de coronel capitán de Navillo sean cooptados por los estados mayores sin ninguna capacidad de control por parte del senado ni del parlamento y tampoco por el jefe del presidente de la república y además sin poder remover al presidente al presidente de la república poder remover los comandos en jefe aunque sean desleales ahí vienen ustedes una gran continuidad entre la posición de Aigüin en octubre del año 70 y la posición de Aigüin y todo lo que está detrás de Aigüin en el año 1990 hasta hoy porque aún ahora la reforma que hizo el presidente Lagos en cuanto a la facultad presidencial de remover a los comandantes en jefe es algo impracticable en primer lugar sigue el parlamento sin poder controlar los ascensos a coronel y a capitán de Navillo y en segundo lugar el presidente si se encuentra con un comandante en jefe en situación de indisciplina la reforma del señor Lagos le dice vaya usted al senado y pida el auto informe al senado y que el senado le dé el consentimiento para remover a ese comandante en jefe eso es inviable si esa situación se produjera lo que mirarían los senadores es donde están los cañones y en todo caso si hay un comandante en jefe que está en fase de indisciplina no va a esperar a conocer el voto del senado hará la acción de fuerza que le lleva a indisciplinarse contra el comandante de jefe de modo que ustedes están viendo como en el análisis que hace Tupel y que lo percibe perfectamente en esos últimos meses que preceden a la ruptura de la continuidad republicana de Chile el embrión está ya en septiembre octubre perdón creo que he extendido mucho tiempo pero como no he podido antes estar presente por horas técnicas he aprovechado esta oportunidad para poder hablar muchas gracias por su presentación Joan bueno que tanto la doctora Moyano como usted ha mencionado y tienen que ver con que había formas de salvar la unidad popular de hacer que esta continuara y de resolver las crisis políticas usted ya lo ha mencionado de hecho también nosotros como sabemos el presidente Allende iba a hacer un llamado a un plebiscito el día 11 de septiembre del 73 usted señor Garcés ha dado sus sus formas en que esto se podría haber recuperado pero me gustaría también escuchar al señor Chonchol y a la doctora Moyano cuáles son sus opiniones al respecto a mí bueno yo creo que John ha explicado muy bien porque él estaba ahí cerca del presidente lo que fueron los entretenones de toda esa conversación estaba dispuesto a todos los sacrificios por salvar el régimen institucional pero al mismo tiempo no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que el gobierno de la Unidad Popular había hecho y eso indudablemente era contrario a los intereses del imperialismo norteamericano que como lo demostró la comisión después tuvo una intervención muy directa sobre las fuerzas armadas y sobre el financiamiento de todos los movimientos gremiales que se habían producido en este país y también se fue produciendo un cambio en la democracia cristiana que primero con Tomich con Fuentealba con Leiton había estado por el respeto al gobierno institucional y porque se desarrollara con todas las posibilidades que tenía su programa y dentro de la legalidad y de la constitución y lo que fue pasando después en que prácticamente los grupos más conservadores dentro de la democracia cristiana se alian con la derecha y con los gremios para contribuir a la caída del gobierno ahora recuerdo una sola cosa que me llamó la atención hay en el libro de Turén un párrafo que dice la caída posible del gobierno en la Unión Popular significa también el desbarajuste de la democracia cristiana no van a poder aprovechar y lo que efectivamente pasó porque cuando se instaló la dictadura militar estuvieron durante muchos años primero fuera de la ley y después dentro de la ley pero totalmente amervasado así que yo creo que la democracia cristiana tiene mucho que reflexionar sobre su comportamiento en ese periodo y las consecuencias que tuvo no solo para el país sino que para ella misma y contribuyó a su debilidad en el momento posterior Muchas gracias doctora Moyano no sé si usted quisiera aportar algo Sí yo solo quisiera volver sobre este este tema de las posibilidades que tuvo la Unidad Popular de y Allende determinar su su mandato y por otro lado la inevitabilidad del golpe creo que de alguna otra manera tanto Jacques Chuncholl como Joan Garcés en tanto testigos unos más que otros pudieron presenciar esas posibilidades de caminos que se expresaron y que quedaron allí como potencias como decía yo anteriormente en la historia en que finalmente no se congregaron no se concertaron y no se lograron creo que es muy relevante allí analizar cómo se fueron articulando algunas piezas significativas al interior del ejército como mencionaba Jacques Chuncholl al interior de la democracia cristiana y por otro lado a ese rol que jugaba Estados Unidos ese triángulo que está allí de alguna u otra manera constriñeron todas las potencialidades que tenía el proyecto de la Unidad Popular pero también Turén ve en este texto algunas cuestiones que son problemáticas y que están a la base de las tensiones que vive la Unidad Popular y que tiene que ver con esta heterogeneidad del mundo popular la heterogeneidad del movimiento popular y de las clases obreras que existían en Chile y que de alguna otra manera no necesariamente había tal implicación entre lo social y lo político creo que eso también es un elemento para reflexionar es significativo porque uno tiene imágenes de una Unidad Popular con marchas con los partidos con las banderas etcétera pero efectivamente cuando viene el golpe de Estado no hay capacidad de los partidos políticos ni de la propia población de responder ni siquiera simbólicamente a lo que significó el golpe entonces yo creo que de alguna otra forma el gobierno de la Unidad Popular tal como yo planteaba Joan Garcés no puede ser entendido sin ese periodo embrionario donde se instalan los conflictos que van a cruzar toda la Unidad Popular que están instalados en 1970 pero tampoco puede comprenderse sin su término y cómo se ha inscrito la lectura histórica en la memoria de los actores sociales o sea trabajar con con el análisis del libro de Turén es muy significativo en todos sus planos y creo que ahí está digamos parte del valor hay un testimonio hay un análisis están las potencialidades están también las tensiones estructurales las tensiones contingentes y creo que es un texto que que va a ayudar a por lo menos a los historiadores a reconstruir parte de esa cotidianeidad contingente de los últimos meses de la Unidad Popular que suelen estar muy eclipsados por esta idea de la inevitabilidad del golpe de Estado o sea que todo conducía al golpe y tal como ha planteado Joan si hubo oportunidades si hubo caminos alternativos que no se toman muchas gracias doctora Moyano otro de acuerdo a lo que ustedes conversan también me hace mucho pensar en que lo decía el señor Garcés hace poco se iba a anunciar un plebiscito y también una posiblemente una asamblea constituyente estamos en un momento actualmente viviendo un momento preconstituyente tal como ocurría en ese momento entre 1970 y 1973 cuando todo se interrumpió de golpe ¿cómo ven ustedes la lectura de este libro que revive ese momento en relación al momento preconstituyente actual? ¿qué ven ustedes que se repite? ¿qué creen ustedes que nos puede aportar también bueno el libro y el momento la experiencia que se está reviviendo? no sé quién quisiera comenzar comentando al respecto ¿puedo partir yo? por supuesto yo creo que los procesos históricos nunca se repiten así siempre tal cual es la historia el gobierno de la unidad popular iba tenía como un camino una posibilidad de plebiscito para tratar de salvar un proyecto salvar la soberanía salvar una institucionalidad hoy día los chilenos hemos salido a las calles a pedir el fin de una institucionalidad que se construyó ilegítimamente y que durante mucho tiempo parecíamos habíamos aceptado nos habíamos acostumbrado a ella nos habíamos incluso disciplinado yo creo que lo más relevante de este proceso tiene que ver con la última frase de Turem en el texto hacia el final de su libro cuando él dice que los conflictos políticos sociales y económicos deben resolverse por canales institucionales lo que estamos haciendo hoy día los chilenos después de haber salido a las calles después de haber marchado después de algunos digamos elementos de violencia política popular es la posibilidad de institucionalizar el conflicto institucionalizar el conjunto de demandas que hoy día ponen en tensión este modelo construido por la dictadura militar que se administró durante mucho tiempo y en los primeros años de manera aparentemente exitosa que se enmarcó en una narrativa de la consolidación democrática pero que desde el año 2005 viene descascarándose y viene erosionándose a paso acelerado el 18 de octubre es la culminación de ese momento y la revuelta del hambre ahora en el contexto de la pandemia la expresión más popular de ese conflicto si efectivamente nosotros logramos llegar al plebiscito como yo espero que así ocurra vamos a haber podido lograr institucionalizar el conflicto es decir resolver no con golpes de Estado no con no con golpes blancos ni blandos ni duros sino que con el poder de los ciudadanos de expresar a través de un plebiscito la posibilidad de cambiar ese marco institucional que nos se impuso tras la destrucción de la unidad popular muchas gracias no sé si el señor Chonchol quisiera aportar algo si quisiera decir que creo que hay una diferencia fundamental en lo que ocurría en esa época y lo que ocurrió ahora con el movimiento del 18 de octubre en esos años muchos de los movimientos sociales y muchas de las aspiraciones populares se canalizaban a través de los partidos políticos los partidos políticos tenían presencia tenían militantes tenían acciones tenían actividad ya fueran de gobierno de oposición de una manera muy importante y eso es totalmente diferente de lo que ha venido pasando en los últimos años que hay una desconfianza general hacia todo el sistema político de parte del pueblo o sea que muchos de los movimientos recientes lo que se produjo en octubre una cosa así son movimientos espontáneos que no son canalizados por los partidos políticos ahora hay que esperar que en la asamblea constituyente que espero que se forme en los próximos meses esas esas aspiraciones populares pueden ser canalizadas no canalizadas a través del antiguo sistema porque ahí vienen todos los intereses creados sino que a través de representantes más auténticos de los propios intereses populares y eso creo que es la diferencia fundamental de lo que ocurría en esa época con lo que está ocurriendo ahora muchas gracias señor chonchol no sé si señor garcés quiere agregar algo yo estoy viendo con mucho interés la evolución de la situación en chile obviamente y comparto la la preocupación de la esperanza que expresa la profesora Moyano la preocupación que indica char chonchol y de nuevo le busco entenderlo con perspectiva histórica el pueblo de chile perdió su soberanía el día 11 de septiembre le fue arrebatada ahí está el decreto del día 18 de noviembre en que asume los plenos poderes incluido constituyente es decir por primera vez en la historia de chile el poder constituyente le es secuestrado al pueblo y es apropiado por unos señores que lo han mantenido hasta el año 90 y que el 90 no lo ceden el pueblo de chile no recupera el 90 el año 90 su soberanía si no es de encorsetado en un sistema que permite continuar controlando sobre él a través de mecanismos que están en la propia constitución del 80 como es la falta de control por parte de los órganos soberanos de representación soberana de las fuerzas armadas como es la propia disminución del papel del estado en chile y como son las concesiones que el señor Aywin y el señor Lagos y otros hacen en 1990 de permitir que no habrá ningún cambio sustantivo de la constitución sin el acuerdo de los sectores que han sostenido la dictadura porque cuando Pinochet es derrotado el año 88 en la propia constitución de Pinochet el cambio de la reforma constitucional era posible por simple mayoría de las cámaras sin embargo Aywin Lagos y compañía permiten cambiar esa regla y sustituirla por dos tercios lo cual significa que a partir del año 90 el sector Pinochetista dice qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar en ese sentido lo que pasa en Chile en 1990 y también a partir del 80 la constitución actual como yo como español lo entiendo perfectamente porque es la adaptación a las circunstancias de Chile del cambio que se produce en España bajo el control de los sucesores del franquismo la quinta esencia de la constitución española actual es un jefe de las fuerzas armadas es designado por el anterior contado por el dictador como Pinochet cooptó a sus sucesores ese jefe de las fuerzas armadas en España es inamovible es vitalicio y con derecho a sucesión en el cambio en el caso de Chile los jefes de las fuerzas armadas son prácticamente inamovibles en el periodo de sus funciones y su sucesión está asegurada porque los estados mayores cooptan entre sus miembros aquellos generales que el jefe del estado está forzado a designar como jefe de las fuerzas armadas y a su vez en España no es posible cambiar ningún este punto ni ningún otro que sea sustantivo en la constitución sin el acuerdo del tercio que siempre tienen los que se identifican con la herencia de la dictadura franquista los dos tercios están en la constitución española en el año de 88 y los adaptan Aime y Lagos en el año 1990 las circunstancias de Chile de manera tal que junto con interés en ver el intento que está haciendo con gran sacrificio y un gran esfuerzo el pueblo de Chile en todas sus dimensiones y sus variantes por recuperar su propia soberanía democrática y su poder constituyente advierto las dificultades enormes con las que se va a encontrar y ya las ha comentado Jacques Chonjol y yo agrego esta de los dos tercios y que además se corresponde con esa voluntad de la derecha chilena de tener al sufragio universal bajo control de una forma o de otra recordar aquella frase cuando se estaba discutiendo la constitución de 1980 el senador Ibáñez el antiguo senador Ibáñez el único consejo que daba a los constituyentes de 1980 a los militares y a sus asesores que estaban redactados en la constitución de 1980 era esta evitar restablecer el sufragio universal ese era el objetivo principal de todo ese sector que se expresaba a través de Ibáñez el sufragio de evitarlo y lo han venido controlando a través de esos mecanismos y mi temor es que esa asamblea constituyente que se está ahora prefigurando y ojalá salga pues sea una constituyente distinta de lo que han sido las asambleas constituyentes en la historia de Chile y concretamente la que tenía en mente uno de los partidos de la Unidad Popular del año 1973 la noche del 10 al 11 porque esa carta entró en la moneda la carta que he comentado antes con la sugerencia de la asamblea constituyente entró en la mañana del día lunes 11 o lunes 10 de septiembre del 73 es decir unas horas antes de que se interrumpiera todo el proceso político democrático mi temor es ese que los mecanismos que todavía sobreviven de la obra destructora de los principios republicanos históricos de Chile mediaticen una vez más esa voluntad de cambio que observo en el pueblo chileno y terminaré diciendo en este punto que una de las labores más negativas que ha hecho la dictadura chilena y que todavía subsiste es haber quebrado la tradición histórica chilena del papel central esto es algo que en su libro lo subraya mucho el estado la importancia del estado en Chile a diferencia de muchos prácticamente los otros países latinoamericanos el estado en Chile ha tenido un papel fundamental en su desarrollo económico social y político cuando yo estudiaba por ejemplo a los geopolíticos alemanes del primer tercio del siglo XX en que ellos estudian el mundo desde el punto de vista de la geopolítica alemana advierten en Chile esa singularidad que no hay en otros países de América Latina que es un país que tiene sentido del estado y ese sentido del estado es lo que permite en el año 1970 que la unidad popular gane las elecciones y que ese resultado electoral sea respetado por el congreso de diputados y que durante tres años pueda gobernar sin un estado sólido eso es imposible por consiguiente es la constitución del año 80 rompe con esa esa tradición y convierte habla de la subsidiariedad del estado eso es contrario a la historia de Chile y además en estos momentos de la crisis económica internacional que se está desarrollando en las circunstancias que todos conocemos la necesidad de un estado sólido es justamente sentida en todas las partes del mundo y Chile naturalmente también la advierte el problema está en cómo hacer que ese estado sea democrático y que represente a la voluntad mayoritaria del pueblo chileno muchas gracias Joan bueno todavía nos queda un poco de tiempo así que les voy quiero hacer una pregunta justamente partiendo de esa base pero también me gustaría invitar a ustedes que si quisieran comentar algo entre ustedes por favor lo hagan o si tienen preguntas lo que sea pero ya habíamos ya se ha dicho que se iba a anunciar entonces un plebiscito sabemos que había formas de salvar la institucionalidad de hacer que el proceso que el mandato del presidente llegara hasta a cumplirse a terminarse en su momento ¿cómo podemos protegernos de que esas esas rupturas institucionales no vuelvan a ocurrir? usted ha señalado Joan que es un susto que tiene una preocupación ¿qué creen ustedes que se puede hacer para para que los procesos cumplan sus sus ciclos correctamente? francamente no tengo la solución tengo que empezar por ahí el problema es grave indudablemente las consecuencias de la política social que emana de las opciones que están encuadradas en la constitución actual han provocado una sublevación popular el año pasado que se ha agudizado y se agudizará más con la crisis internacional en desarrollo que va a perturbar todas las relaciones económicas exteriores de Chile hay que considerar que en la revolución en la contrarrevolución contra Balmaceda el librecambismo se impone y ese librecambismo en el primer tercio del siglo del siglo XX chileno quiebra con motivo de la gran crisis económica de 1929 y la secuencia que empieza a partir de esa crisis pues a finales de los años 20 es la que lleva en el año 38 a la victoria del Frente Popular a la creación de la Corfo y el papel del Estado en la economía chilena y lo que yo estoy viendo es que y lo puede ver cualquiera es que la política económica que Chile ha seguido que es una adaptación de ese librecambismo de comienzo del siglo XX a las circunstancias de la internacionalización actual del sistema económico pues ya está en este momento muy perturbado en sus exportaciones e importaciones de todos los países lo cual va a reforzar la necesidad del Estado de Chile el problema el problema es instrumental Jack Tonchoa lo ha apuntado en los años 70 había organizaciones el gobierno de la Unión Popular no se concibe sin un movimiento obrero organizado y disciplinado dentro de lo que cabe en un país de libertad absoluta el libro de 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 es clarísimo la absoluta libertad que había en Chile en los últimos meses del gobierno de la Unión Popular libertad de prensa libertad de expresión de manifestación de protesta de acción en el parlamento un poder un poder legislativo que se afirmaba un poder judicial igualmente extraordinariamente autónomo Y partidos que encuadraban las distintas opciones de unos o de otros. Eso en estos momentos en Chile no existe. No existe como consecuencia de lo que ha pasado desde el 73 hasta hoy. Entonces, ¿cómo se canaliza esa voluntad popular? Ahí los chilenos tendrán que encontrar la fórmula. Y ojalá la encuentren, porque desde el otro lado, los que buscan la continuidad y el mantenimiento de las estructuras de poder y de dominación, ellos lo tienen muy claro. Y lo están mostrando en todos los terrenos. Por ejemplo, en imponer de nuevo el tercio en la asamblea constituyente. De manera que tendrán que encontrar la manera de ir adelante. Desde mi punto de vista, desde el lector de la historia, la organización es indispensable. Entonces, el movimiento popular chileno, actual en su forma más o menos anómica, tendrá que encontrar la manera de organizarse. Y ojalá lo haga pronto y lo haga bien, porque desde el otro lado no le van a hacer ninguna concesión. No sé si Cristina o Jack quisieran agregar algo. Yo quisiera hacer una salvedad histórica respecto de un planteamiento que hizo Joan Garcés. Y es que la historia constitucional de Chile no es una historia de soberanía ni de participación popular. Todas las constituciones, desde la constitución del 33 hasta la constitución del 25, que es la que, digamos, la que se da en el marco del gobierno de Allende, se hacen con la presión y la presencia de los militares. Eso es una cuestión que yo creo que es muy importante. O sea, ninguna de esas constituciones se validó plebiscitariamente, ninguna de esas constituciones se hace de cara a la ciudadanía. Y creo que eso es lo más inédito de este proceso, porque el intento de asamblea constituyente de los asalariados y profesionales de la década del 20 terminó, digamos, con el ruido de sable y los militares interviniendo, el gobierno de Alessandri, para poner los marcos de un nuevo Estado desarrollista, unos militares distintos en términos de ideología de lo que tienen en el 73, pero militares al fin y al cabo. Entonces, yo quiero hacer esa salvedad porque creo que eso es parte de lo inédito de este proceso. También creo que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en las relaciones políticas en el plano tradicional, la relación partido-movimientos sociales. Hoy día nosotros estamos viviendo altos niveles de autonomía del movimiento social y que se ha venido constituyendo de hace varios años con prácticas de construcción de sociabilidad que se expresaron no de forma espontánea el 18 de octubre, sino porque había tejido social y había capital social construido. Yo estoy pensando en los cabildos barriales, en las asambleas barriales, que de alguna u otra manera han ido recuperando la capacidad de definir políticamente los contornos del Estado y de la sociedad en la que queremos vivir. Pero eso es inédito y quizás solo se parece al periodo de la década del 20. No se parece tanto a lo del 73 y bueno, en lo del 20 no terminó bien y yo espero que esto sí termine bien. Pero bueno, yo soy historiadora, no puedo saber qué va a pasar en el futuro, ninguno de nosotros tiene esa capacidad, solo tengo esperanza. Muy bien, muchas gracias. Jack, quisiera agregar algo. Sí, yo creo que hay un problema. La constitución del 80 no fue una constitución democrática. Fue una constitución elaborada por una serie de juristas partidarios de la dictadura, entre los cuales estaba Jaime Guzmán y otro, que fue impuesta por un famoso plebiscito, pero controlada por la dictadura, y que fundamentalmente buscaba salvaguardar los intereses de los grupos económicos poderosos. Y eso sigue. Algunas modificaciones se le hicieron en el gobierno de Lago, pero fueron menores con respecto a la esencia misma de la constitución. O sea que la actual constitución que queremos cambiar es una constitución hecha para apoyar un modelo neoliberal y para restringir las libertades fundamentales del pueblo. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Va a haber, espero, una mayoría por movilizar la constitución y a través de una asamblea constituyente. Pero para una nueva constitución se necesita la mayoría de los dos tercios. Y es difícil que una serie de modificaciones sustanciales sean hechas, porque siempre va a haber más de un tercio que se va a oponer a ello. Y van a limitar las posibilidades de la nueva constitución. Entonces creo que hay un desafío muy grande. Creo que la cancha es difícil, pero de todas maneras es mejor eso que seguir con la actual constitución, que es prácticamente una herencia de la dictadura. Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo a nombre de la editorial, a nombre también de la universidad, por participar en esta presentación. Antes de cerrar, no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo o comentar algo, si no es el caso, entonces... Sí, bueno, por mi parte, sumarme al buen deseo de la profesora Moyano y de Jacques Chonchol de que el actual movimiento por la democratización y una recuperación por la ciudadanía de los resortes del poder del Estado, que es lo que requiere su transformación, pues pueda avanzar y que encuentre eco también dentro de las Fuerzas Armadas. En eso estoy de acuerdo. Si va a haber una transformación del Estado, las Fuerzas Armadas están dentro del Estado y naturalmente estarán afectadas por ese cambio. Y es de desear que también ellas aprendan de su propia historia y aporten a esa voluntad de cambio una rectificación de lo que ha sido la política represiva y elitista que se ha impuesto por la fuerza desde el año 70. Ojalá así sea. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Jacques, Joan, doctora Cristina Moyano. Y, bueno, el libro ya estará disponible a partir de la próxima semana. Lo pueden solicitar, tal como se explica abajo, las personas interesadas al correo ventas.editorial.usach.cl. Estará prontamente también disponible en EPUB, en formato digital. Y ya se puede escuchar en el canal de Spotify y de SoundCloud de la editorial de la USACH, un fragmento en formato audiolibro para que las personas que tienen interés en conocer esta publicación puedan saber un poco de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento una vez más y me despido hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muy bien. Hasta luego. ¡Salud!